de la Universidad Autónoma de Buenos días Teodoro, como siempre encantada de estar contigo y con tu audiencia. Pues sigue la crisis en la Universidad Autónoma de Sinaloa sigue el paro indefinido y esto se debe básicamente a una enorme incertidumbre que ocurre en bueno en ese estado pero que no se exime de que ocurre en otras entidades. Las universidades estatales son espacios de poder, los rectores, las rectoras son personajes públicos que pueden ser más o menos políticos dependiendo de su de su naturaleza pero lo que es indudable es que la universidad influye fuertemente no solamente en la formación académica de los estudiantes sino en la visión que tienen los estudiantes sobre su estado sobre su país, sobre el mundo y por eso pues no deja de ser muy palatable para los gobernantes tener el mayor control posible de eso finalmente estamos hablando de decenas de miles de electores y muy probablemente que ellos puedan influir en sus familias también para la orientación del voto. Estos problemas los hemos visto ya desde hace muchos años desde Lázaro Cárdenas que no pudo intervenir en la Universidad Nacional Autónoma de México y que finalmente crea el Instituto Politécnico Nacional como una alternativa del gobierno para la formación de estudiantes y por supuesto también para para otras acciones más más políticas más electorales. En los estados pues hay una enorme diversidad, hay universidades más académicas, otras que son más activas políticas, pero ninguna de ellas tiene inferencia directa el gobierno, siempre está escudada a través de una serie de instituciones y lo que se busca es maximizar la participación de los y las estudiantes. Hay algunas universidades como la Autónoma de Querétaro donde se ha podido desarrollar de manera bastante productiva la participación de los estudiantes en la elección de de autoridades, otras donde no sucede, la Universidad Nacional Autónoma de México no la tiene, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tampoco, y pues el el cambio, en realidad el problema es no que la misma naturaleza de la universidad lo solicite, sino que venga de fuera, que sea el gobierno, que sean los partidos los que intenten de acelerar y de manipular este proceso. En el caso de la Universidad de Sinaloa, pues lo han hecho, pues como ya he visto que se hacen las cosas en México últimamente, violentando todo. Violaron la la ley orgánica de la universidad, violaron la ley general de educación superior, y los mismos procedimientos de la de la Cámara de Diputados. Eso pues se ha llevado a una crisis de gobernabilidad terrible, porque está involucrado el mismo gobernador que fue ex-rector y que pues obviamente tiene interés en volver a controlar la universidad, está involucrado el partido mayoritario, que es Morena, en Sinaloa, y están involucrados otros otros actores que, pues, por lo que vimos hace unos meses, tampoco permiten excluir al primero organizado. Las situaciones de reserva, no hay en el momento condiciones para el diálogo entre las diferentes partes, y no se puede excluir el uso de la fuerza pública. Si eso sucede, vamos a tener una crisis muy severa en las próximas semanas, mientras que los estudiantes están cerrando filas con las autoridades universitarias. Esto puede escalar y puede traspasarse también a otros estados. Esperemos que eso no ocurra. Por lo pronto, la Universidad Autónoma de Sinaloa sigue en paro indefinido, y las autoridades siguen calentando el ambiente con posibilidades de que esto se resuelva de mala manera. Eso sería mi mensaje, Pedro. Muchas gracias.